Volvemos, tras la presentación de la reforma fiscal, las críticas continúan. Hoy los gremios y las centrales obreras se la calificaron de inconveniente e inoportuna. Afirman que golpea a los productores, sube el precio de los alimentos y castiga a la clase media en medio de una pandemia. La reforma que el gobierno bautizó de solidaridad sostenible, con un importante componente tributario y un programa social para ayudar a los más vulnerables muy golpeados por la pandemia, no logra convencer a muchos sectores. Y aunque algunos gremios respaldan parte de sus propuestas, se preguntan si es el momento. Llega en un momento inapropiado, en época de pandemia, donde la economía está muy golpeada, donde los agentes económicos están muy golpeados. Para gremios de la producción del agro, tal como está elaborada, se traduce en un mayor precio para los productos más importantes de la canasta familiar. El huevo, el pollo y los pescados subirían sus precios, aunque se diga que los alimentos no se tocan. Pero sí los insumos de su producción. Porque efectivamente el cambio de exentos a excluidos y el haber mantenido los IVAs positivos para los insumos que se pagan a lo largo de la cadena productiva, definitivamente sí resulta alterando la cadena productiva, contrario a lo que afirma el gobierno. Debido a esta situación, los productores locales quedarán en desventaja frente a los importadores, ya que será más rentable traer del exterior. Un sector que ha sido tradicionalmente informal y que venía en proceso de formalización, tendrá más inconvenientes para producir. Sí se está dando un sobrecosto, sobrecosto que se tiene que trasladar a los consumidores. La rentabilidad, por lo menos del sector avícola, no da. Es una competencia perfecta de pequeños márgenes y altos volúmenes. Mientras tanto, los principales voceros de las centrales obreras y de los pensionados coinciden en que, además de ser un golpe a la producción local, también golpeará el empleo, cuando se habla de la necesidad de crear más puestos de trabajo. Las facultades que se necesitan para que el presidente Duque pueda suprimir, funcionar, reestructurar y modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva son un veneno laboral y el preludio de una masacre laboral en el Estado. El temor que siempre existe es que de nuevo la clase media vuelva a ser más golpeada con los impuestos y con otras decisiones que les eliminen beneficios. Consideramos nosotros que la eterna aspiración de eliminar los parafiscales y atentar contra las cajas de compensación y lógicamente contra el subsidio familiar, pues se camufla en esta reforma tributaria con la exoneración de aportes para aquellas empresas en los últimos cinco años empiecen a contratar mujeres y jóvenes. Las centrales obreras critican una propuesta que consideran que se hizo para responderle a organismos internacionales como la OTE, pero que no piensa en los colombianos. Por esa razón y a pesar de que la pandemia sigue fuerte, llamaron a un paro nacional y aseguran que respetarán todas las medidas de bioseguridad.